Misa, sobre todo pues muchas gracias por tu tiempo. Acá te quisiéramos preguntar acerca de la molestia que tuviste, la superaste y bueno, entraste como titular en el partido contra Monterrey, que es un viejo conocido para ti. ¿Cómo te sentiste después de recibir esta oportunidad y sobre todo pues cómo te has sentido en el equipo de Tijuana? Sí, la verdad que bueno, venía trabajando bien en los entrenamientos, pasó lo de la molestia y fue un momento difícil porque venía agarrando mejor ritmo, pero bueno, contento por la oportunidad que se me da de iniciar el partido contra Rayados, que bueno, es un club que le tengo cariño y bueno, tratar de seguir trabajando, de recuperarme al 100, de agarrar mejor ritmo para poder aportarle al equipo. Y ahora Misa, continuando con la segunda pregunta, este reencuentro con Siboldi, ¿cómo ha sido y cómo preparar los demás partidos que vienen? Porque como bien te mencioné, ya estás en ritmo ahora de continuar en competencia. Sí, contento, es un técnico que me tocó en Cruz Azul y bueno, ahora tenerlo acá, que me está dando la oportunidad, que me está dando esa confianza. Y bueno, ahora de mi parte, tratar de seguir trabajando, de demostrar que puedo hacer las cosas bien, que quiero ganar más minutos, tener esa oportunidad de jugar ahora sí como no lo venía haciendo y bueno, feliz de estar acá. Gracias. Gracias. Gracias.